Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas propuestos desde Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión queremos culminar un recorrido que hemos realizado por las distintas facultades que componen la Universidad Nacional de Río Cuarto. Lo habíamos realizado desde un inicio con la Facultad de Ciencias Humanas, después recorrimos la Facultad de Ingeniería, también la de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Hace 10 días, a través de la decana Susana Panela, la Facultad de Ciencias Económicas, y ahora estamos con la presencia del señor decano Guillermo Bernardes, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Gracias, profesor, por llegarse hasta aquí. Muy bien, gracias a ustedes por invitarme, un poco de esta manera, divulgar lo que un poco estamos haciendo en la facultad. Quizás sea la facultad con la que uno asocia a la Universidad Nacional de Río Cuarto de una manera más cercana o histórica. Seguramente, seguramente que es así. Quizás haya cambiado un poco el panorama en estos últimos años, había cuenta de que el proceso de sojización llevó un poco la ganadería hacia el norte del país. Lo hablo, que quizás estemos más en una zona netamente agrícola hoy por hoy. Y allá hace 45 años, cuando se crea esta universidad, éramos fuertemente una zona agrícola ganadera. Claro. Entiendo que de a poco se está tratando de revertir un poco esa situación, pero sin duda la referencia por el entorno, y sobre todo en la creación, fue y es una de las facultades que por ahí más referencia tiene la gente de la región. ¿Qué carreras de grado brinda la facultad? Es la carrera de grado que brinda la facultad de agronomía veterinaria, es la carrera de ingeniería agronómica y la carrera de medicina veterinaria. Son las dos carreras de grado que dicta la unidad académica. Tienen una duración de 5 años y medio cada una, de cursada, digamos. Y tiene una oferta, obviamente, de posgrado también, bastante amplia. Tenemos un doctorado, un doctorado binacional con la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Aquí en la universidad tenemos la participación de la facultad de agronomía veterinaria y la facultad de ciencias exactas. Es un doctorado en ciencia, tecnología e innovación agropecuaria. Contamos con 5 ofertas de maestría. La maestría en ciencias agropecuarias, la maestría en inocuidad y calidad de alimentos, maestría en sanidad y producción porcina, maestría en anatomía y fisiología animal y la maestría en producción equina. Y contamos con 3 especializaciones. Obviamente ofertas de posgrado un poco más cortas y, digamos, más técnicas, una salida más técnica. Que son la de clínica médica de perros y gatos, sanidad de los rumiantes domésticos. Y la tercera es la de... ¿Quieres una tercera diplomática? Hay una tercera. ¿Estas propuestas son más cortas y por ahí apuntan más a los graduados? Apunta más, sí. En realidad, seguramente apunta más a los graduados porque su contenido académico es más técnico. Y, digamos, es como una... dentro de lo que sería la educación continua, cuando el graduado obtiene el título de grado, siempre es ábido en seguir aumentando su conocimiento, sobre todo en áreas que tienen un impacto en lo laboral rápidamente. Estas son especializaciones que son un poco más cortas, más cortas de lo que es una maestría o un doctorado, obviamente. Y tienen una alta capacitación en lo que es netamente laboral. De todas maneras, ya a nivel nacional se está empezando a hablar de que ya las maestrías netamente académicas, como fueron históricamente, muy probablemente pasen a ser ya un poco más técnicas. Eso es un poco la visión que se tiene a nivel de posgrado, a nivel nacional. Permite al graduado seguir actualizándose, digamos. Permite al graduado seguir actualizándose, sin duda. Y son muy concurridas, obviamente tienen... Cada cohorte tiene un periodo de inscripción. Gracias a Dios tenemos mucha demanda. Porque obviamente capacita al profesional en lo que es su actividad como médico veterinario, en el caso de la clínica de pequeños animales, digamos. Hoy por hoy, la carrera de medicina veterinaria tiene una alta matrícula de mujeres, que era muy raro años atrás. Cuando yo fui alumno de esta facultad, el grupo femenino era muy acotado. Hoy por hoy supera, por muy poco, la matrícula de la mujer con este cambio que hubo. Y la salida laboral, básicamente, es la clínica... O sea, básicamente, tiene mucha salida laboral, distintas líneas, obviamente. Pero lo que es la clínica de pequeños animales es una de las principales fuentes laborales que tiene el egresado. Obviamente nosotros tenemos con los egresados de ambas carreras, a través de lo que es la dirección de graduados, que depende de la Secretaría de Extensión, un vínculo con algunas problemáticas, pero hay una base de datos muy grande, tanto de graduados de agronomía como veterinaria, un nexo donde nosotros conocemos básicamente cuál es su actividad laboral. Hay, desgraciadamente, graduados que no están trabajando en la profesión, pero bueno, son datos que es bueno saberlo también. Y como una anécdota, una noticia bastante fresca, y con esto que tiene que ver con las tecnologías y las redes sociales, se hemos generado a través de la Secretaría de Extensión de la Universidad, que nos prestó el apoyo, una aplicación que se baja a los teléfonos inteligentes, los teléfonos de última generación, con los graduados, tanto de aeronomía como de veterinaria. De donde, obviamente, está toda la oferta de cursos, tanto de posgrado como cursos de formación continua que brinda la Facultad, ofertas laborales, bueno, es un vínculo mucho más moderno, y hemos visto que ha tenido mucha... Hemos notado, por los que nos dicen, los que saben, que la aplicación se ha bajado. Se ha descargado mucho. Se ha descargado mucho. Qué bueno, qué bueno. Profesor, lo invitamos a hacer la primera pausa en esta charla, y ya continuamos más para interiorizarnos acerca de las actividades que desarrollan desde la Facultad. ¿Cómo no? Vamos a marcar esta primera pausa en el diálogo con Guillermo Bernardes, quien es decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexo en diálogos con el decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Guillermo Bernardes. Profesor, nos quedaba comentar una de las posibilidades de posgrado. Sí. Sí. En cuanto a la especialización, es la especialización de salud y producción porcina. Esta temática tiene dos niveles, digamos, la especialización y aquellos alumnos que quieren hacer la maestría en la misma temática, obviamente les sirve esto como base, porque muchos lo usan, como comentábamos en el primer bloque. Muchos vienen, que es una problemática que existe en los posgrados y que tiene que ver con la cantidad de graduados que definitivamente tenemos, que muchos vienen a buscar el conocimiento y no el título de posgrado. Y se van y después cuando vienen a auditar, digamos, Coneau, a nivel nacional, la carrera de posgrado en este caso, claro, se evidencia que muchos cursan los distintos créditos que le dan en el ámbito de estas carreras de posgrado, pero por ahí, como ellos necesitaban el conocimiento para su trabajo específico, no les hacía falta el papel que un poco planteas vos, es desde lo académico, por ahí, como docente uno en su momento, y actualmente también las resoluciones que existen aquí al interior de la universidad, obviamente obligan que para ser profesor vos tenés que tener un título de cuarto nivel. Claro. Por eso por ahí, sí, hay una demanda, hubo una demanda porque la población, nosotros tenemos datos de planta docente, la gran mayoría tiene su título de cuarto nivel, salvo aquellos que han ingresado hace muy poco tiempo, a partir de lo que es este recambio generacional que estamos viviendo como universidad que cumplió 45 años y hemos tenido en los últimos 2 o 3 años muchas jubilaciones. ¿Y justamente con qué cantidad de docentes aproximadamente cuenta la facultad? Actualmente tenemos 320 cargos, digo 320 cargos porque hay algunos casos, son contados, son muy pocos en realidad, pero hay profesores que ostentan dos cargos, un cargo en un docente en un departamento, o sea que debemos tener alrededor de 310 docentes, individuos docentes, tenemos 320 cargos como te decía, de los cuales el 60% es dedicación exclusiva, un 24% es dedicación semi exclusiva y un 16% es dedicación simple. Tenemos 57 compañeros no docentes, personal no docentes, de lo administrativo, de lo técnico y también servicios generales, de mantenimiento, producción y servicios generales, el total es 57. Y bueno, según los datos que estuve recabando en la inicial, hace pocos días había cuenta de la invitación que me hacían desde Unirio TV, tenemos 3.650 alumnos efectivos en ambas carreras. En ambas carreras. En ambas carreras. Ese es un poco el número y también otro dato que surgió era la cantidad de egresados que teníamos, qué cantidad de graduados teníamos nosotros desde el inicio, allá en el año, obviamente se creó en el año 71, pero los primeros egresados fueron del 76, 77. De esa época a la actualidad, contamos con 5.160 egresados, de ambas carreras obviamente. Esos son un poco los números de lo que sería planta docente, no docente, cantidad de alumnos efectivos. Quizás sea la facultad menos riocuartense en el sentido que muchos estudiantes son provenientes no solo de la región, sino de otras provincias. Seguramente, es así, uno lo vive por ahí cuando está en las colaciones de grado, casualmente ahora, este viernes próximo va a haber una colación, y uno ve, porque desde el protocolo leen el origen, y uno que pertenece a la facultad individualiza sus egresados, y tenemos egresados sí, obviamente, en la región, de la vasta región, aquí en el centro del país, y de otras provincias seguramente también. También, esto era mucho más fuerte hace unos años, porque han abierto algunas otras ofertas, tenemos la Universidad de Villa María, en Villa del Rosario tiene medicina veterinaria, hablo de oferta de universidad pública, ¿cierto? Hay un emprendimiento también de la Universidad de San Luis, que está en Ciernes, pero es una posibilidad, Chamical, en Rioja, que no está tan lejos tampoco, y todo lo que es el noroeste, por ahí le queda más cómodo ese lugar geográfico que llegar acá. Pero de todas maneras, mantenemos una buena inscripción, una buena demanda, el último número que tenemos de este año, de ingresantes, digamos, fueron 556 ingresantes. Muchos. Muchos, sí, tenemos una diferencia entre una carrera y otra, pero fue un, para la facultad con dos carreras, es una, cuando por ahí uno sabe que se está discutiendo en el ámbito de, uno lo vive cuando concurre a las reuniones de decanos de medicina veterinaria, bueno, todas las carreras tienen su Consejo Nacional de Decanos, en este caso el de veterinaria, el CONADE, Consejo Nacional de Decanos de Veterinaria, por ahí nosotros debatimos eso y hay distintas universidades que plantean la problemática que viene reduciéndose la matrícula, y hay un tema interesante y bueno, se debaten en esos ámbitos todas estas situaciones. Profesor, nos queda hablar de investigación, de extensión, de demanda estudiantil, lo invitamos a hacer el último descanso y abordamos estos temas en un rato. Muy bien. Hacemos la última pausa de este nexo en diálogo con Gisermo Bernardes, decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ya retornamos. Tercer y último bloque de este nexo en diálogo con el decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el profesor Guillermo Bernardes. Profesor, nos quedan algunas temáticas de hablar en este último tramo del programa. Antes de pasar a las demandas estudiantil, que por ahí hacemos referencia, quería que nos cuente y nos amplíe esto que nos mencionaba fuera de cámara, que son las acreditaciones que han recibido las carreras de grado de la universidad. Sí, en ese sentido, ambas carreras durante hace, en el transcurso de este año, estuvieron en el marco del proceso de acreditación nacional y, bueno, gracias a Dios, tanto ingeniería económica como medicina veterinaria obtuvieron una acreditación por seis años, que es la máxima calificación, digamos, que nos da la Coneau. A partir de ahí, aquellas universidades nacionales, facultades de universidades nacionales que acreditaron por el máximo tiempo, tuvieron la posibilidad voluntariamente de presentarse a la acreditación a nivel MERCOSUR, MERCOSUR y países asociados, en realidad. Y, bueno, lo sometimos a ese proceso también, ya ha finalizado lo que tiene que ver con la carrera de medicina veterinaria y ayer, como te comentaba, ayer, anteayer, ha llegado la resolución dándonos también seis años de acreditación a nivel MERCOSUR y estamos esperando la respuesta en cuanto al proceso que también vivió la carrera de ingeniería agronómica. En realidad, estamos en pleno proceso, en realidad, porque el 26, 27 y 28 de octubre, o sea, la semana que viene, los vienen a hacer la visita los pares evaluadores, en este caso, son dos evaluadores nacionales y uno del extranjero. A nosotros nos tocó un paraguayo en medicina veterinaria, no tenemos el dato, de qué país puede ser un brasilero, un chileno, que va a conformar esta visita. Obviamente, donde se le muestra todo lo que tenemos en la facultad y, obviamente, también una visita al campo que la facultad posee aquí en la zona rural de La Aguada, que son 210 hectáreas, donde se realizan tareas de docencia, de grado, de posgrado, de investigación. Ha sido un poco esa la buena nueva y, bueno, también tratando de que todo salga bien en la carrera de ingeniería agronómica. ¿En la práctica esto implica, por ejemplo, que un egresado de la carrera de medicina veterinaria puede ejercer la profesión sin inconveniente en Paraguay, por ejemplo, o en Uruguay? No, no todavía, un poco ese es el objetivo. Lo que sí está planteado a partir de aquellas facultades que acreditan a nivel Mercosur es el intercambio estudiantil y también el intercambio docente. Y en cuanto al intercambio estudiantil, sí se le acredita con un breve estudio previo de lo que son las áreas académicas de la facultad nuestra, en el caso de que enviemos alumnos a otra facultad de Mercosur, se evalúan más o menos los planes de estudio de la asignatura y el alumno hace la visita, generalmente es un cuatrimestre, y después nosotros acreditamos ese cursado en la carrera nuestra, digamos. Y un poco, como decías vos, el objetivo a mediano plazo es tratar de que el título sirva en todos los países del Mercosur, título de grado que te permita ejercer a vos la profesión en otros lugares, todavía eso no está definido. Profesor, ¿cuáles son las demandas estudiantiles? ¿Qué manifiestan? ¿Qué necesidades por allí trasladan? Una gran demanda yo creo que es a nivel universidad, y obviamente nosotros también la tenemos en la facultad, es el tema que tiene que ver con la banda horaria, permitir que haya tiempo también al estudiante, y aquel estudiante que necesite o tenga la necesidad de trabajar también lo pueda hacer con cursados o en banda, o sea, sea por la mañana o por la tarde, cosa de tener una... es una demanda que nosotros la estamos trabajando, hemos avanzado mucho, tenemos años con banda horaria, hay situaciones que son complejas porque por ahí hay actividades prácticas, hay salidas a campo, pero bueno, un poco en cuanto a esa demanda y un poco lo que estamos haciendo, tratando obviamente, entendiendo la problemática y tratando de darle alguna solución. Otra demanda obviamente tiene que ver con los planes de estudio, los planes de estudio en el sentido de correlatividades, de superposición de contenido, existen en la facultad, dependiendo de la Secretaría Académica, la Comisión Permanente de Estudio e Innovación Curricular, nosotros le llamamos Comisión Curricular hacia SECAS, están integrados por docentes, hay un miembro por cada departamento, tanto de agronomía como de veterinaria, o sea, hay dos comisiones, que trabajan en todas estas situaciones que tienen que ver, obviamente, con impedir por ahí que se dupliquen contenidos a lo largo del plan de estudio, que no se superpongan algunos horarios, el tema de las correlatividades que por ahí son bastante complejas y hacen que el alumno no tenga fluidez en el transcurso de la carrera. Obviamente es una de las tantas variables que van a impactar en esto que es la, de todas maneras, de Secretaría Académica, ya que me preguntás, se está trabajando en este momento fuertemente en lo que son las organizaciones de los equipos de trabajo para el ingreso 2017, se está trabajando ya en la formulación del material digital, se está diagramando un taller de capacitación para aquellos docentes que van a participar en el ingreso el año que viene, más o menos tengan el bien claro cuál va a ser el trabajo a realizar. Se están haciendo y que es un trabajo muy bueno, inclusive se han presentado trabajos a nivel de congreso de la temática, tenemos nosotros una asesoría pedagógica y un plantel de docentes que son tutores, tutores de aquellos alumnos que presentan una problemática desde lo académico y tenemos más o menos, un dato que me pasó a la Secretaría Académica, alrededor de 300 alumnos que están participando en este sistema de tutorías que obviamente tienen por objetivo en primer lugar retener al alumno que muchas veces por ahí por falta de contención se nos van de la carrera y obviamente también tratar de avanzar y lograr que el alumno obtenga el título que un poco la función que tenemos es brindar una educación de calidad y la obtención del título para los chicos que vienen. Profesor, nos hemos quedado sin tiempo, nos han quedado temas pendientes, así que en algún otro momento avanzaremos también sobre las temáticas que han quedado pendientes, investigación, lo hablábamos fuera de cámara pero no ha sido al aire el tema del hospital también, así que quedaremos con eso para otro encuentro. Muchísimas gracias por llegarse a los estudios de Río TV. Muchas gracias. El profesor Guillermo Bernardes, decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria y así llegamos al final de este nexo recordando que estamos de lunes a viernes a las 18 horas por la pantalla Unirío TV y también le recordamos las producciones propias del canal de público universitario todas las mañanas 11 horas con pantalla libre y 19.30 el noticiero Universidad Informa. Muchas gracias. Gracias.